Ya sabéis que falta muy poco para que el mapa del capítulo 2 desaparezca Así que como faltan muy pocos días Vamos a hacer la batalla definitiva entre hermanitos Quédate hasta el final para ver quién gana esta batalla súper épica Y suscríbete si quieres que gane yo Vamos, dale, suscríbete ahora mismo Ah, y recuerdo utilizar mi código JABIMAXGAMERYT en la tienda de Fortnite Hermanitos, hoy soy el chef de casa He cocinado algo súper bueno, chaval Eh, ya se está escondiendo Rustin Oye, ¿por qué te escabulles? ¿Por qué te escabulles como las brusas de arañas? Hermanito, llamo a comer y tú te escondes en vez de venir ¿Eso por qué? ¿No te gustan mis rachetas, hermanito? ¿Por qué no me gusta tu comida? Eh, Rubio, pero si está buenísima mi comida, ¿verdad? Te estoy apuntado con una copeta ¿Qué te has hecho hoy, hermanito? Hoy he hecho tallarines... He hecho rata Tallarines solos Sin salsa ni nada, eh Solos, ya está Le he hecho salsa, le he hecho salsa ¿Qué? ¿Eso no salsa, hermanito? Eso es como si le echas Coca-Cola por encima los espaguetis Está malísimo eso Hermanito, a ti te gustan los macarrones ¡Uuuh! ¡Saleimos ardiendo! ¡Ostras! ¡Estoy caliente! ¡Vamos, vamos, vamos! No me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo Hermanito, madre mía, pero Rubio Hermanito, tenía que decir una cosa y no eso Eh, ¿por qué? A vosotros... ¡Ostras! ¿A vosotros os gustan los macarrones con azúcar? No, qué asco ¿Cómo que con azúcar? Los macarrones con tomate, hombre O con nata Nata, con nata, hermanito Con nata Tan bueno Oye, tío, habéis quemado la casa Y mira, ¿por qué estabas quemado esto también, Rubio? Has sido tú también, ¿verdad? El marito rubio ha desforestado Que mentioso Pero si esta pared está calcinada ¿Qué te crees? ¿Que no veo? ¿Que estoy ciego? Tengo que he quemado yo Madre mía Rubio, ahora es muy peligroso Con las cosas explosivas y de fuego, eh Bueno Ok, hermanitos Hoy vamos a hacer algo Y no hemos comido, eh Súper mal Vais a ir con... ¡Aaah! Vais a ir con hambre A hacer el reto de hoy ¡Dios! Bombazo, mi peor ¿Qué reto? Bebe A ver, yo tengo ya mini escudo Hermanitos El reto de hoy Eh, a ver Ya sabéis que quedan pocos días Para que este mapa desaparezca por completo, ¿verdad? Eh, concretamente creo que quedan siete días ahora mismo Y hermanitos Entonces, si me ha ocurrido ¿Qué vamos a hacer? Una guerra ¿Sabéis lo que es una guerra, no? Pues una guerra De ciudades De este mapa del capítulo 2 Pues una guerra Eh, haz el amor y no la guerra, hermanito Haz el amor y no la guerra ¡Ja, ja, ja! Bueno A ver, pues ¿Cómo va a funcionar esa guerra? Eso, déjame pilarlo Porque yo quiero aliarme No, aliarte no Vamos a ser todos contra todos Consiste en que vamos a ser los reyes de nuestra propia ciudad O sea, los reyes de nuestro propio reino Cada uno va a ser un rey de su ciudad Pero primero tenemos que escoger ¿Quién va a ser el rey de cada una? Yo me pido costa creyente Porque tiene agua Y así puedo enviaros ataques por el mar ¡Uh, uh, uh! Yo me pido costa Albercas Porque si... ¿Cómo que albercas? Pero si está lejísimo ¿Dónde va? Está muy lejos Tiene que ser parque Mira, yo diría Acantilados, parque y costa Que están en línea Y podemos hacer una guerra bastante guapa Vale, yo acantilados ¿Ostras, pero... ¿Acantilados? Eh, acantilados Yo, no, yo castillo coral ¿Qué? Uy, uy, uy A ver, Rubio No es por nada A ver, vale Marcarla Marcarla para que se vea claro en el mapa Lo que habéis elegido cada uno Ahí está Ya no se puede tocar Carta a la mesa presa Eso ya no se toca, eh Rubio, te lo digo a ti Que era un fullero Era un tramposo Ea, pues hermanitos Lo que tenemos que hacer ahora Es cada uno ir a nuestro reino No, Arbustín Tú habías dicho en parque Cada uno ir a su reino Y solo podemos lootear cosas Que haya dentro de nuestro territorio Así que soltar todo el loot Que tengáis ahora mismo Tomito, tomito Madre mía Prepárate para no tener nada En tu ciudad Por eso lo había dicho Porque Rubio en Castillo Coral No sé si vas a encontrar cosas demasiado útiles La verdad A ver, cosas que están permitidas Para la guerra Construirse una fortaleza con materiales Eso está totalmente permitido Porque así estamos más protegidos También está permitido tirar bots aliados Para protegernos de posibles ataques Que nos hagamos, ¿vale? Así que va a estar guapísimo, chaval El Rubio tiene fortaleza Pero has tirado todo el rayito rubio Hombre, tengo una fortaleza ahí en el agua Pero, pero lo has tirado, ¿no? Tú, Luz O sea, tienes que ir con el inventario vacío Tengo que tirar mi P90 y mi mini escudo Ok, ok, listo, listo Vale, pues yo no sé si he elegido muy bien Haciendo mi... Mi fortaleza en costa, ¿eh? ¿Qué te he hecho? Madre mía La grita de vida, ratón Madre mía A ver, es posible hacer alianza Yo, por ejemplo, le puedo decir a Arbustín Arbustín Hacemos una alianza juntos y matamos a Rubio Pero es un poco rata eso, ¿no? No, que alianza ni cacas Es un poco rata eso, ¿no, hermanito? Un poco rata Eso se hacía antes, ¿eh? Hermano, me dijeron escudos Eh, ¿cómo te iba a dar? Eh, Rubio está pidiendo literalmente escudos Cuando somos enemigos ¿Se pueden pedir bienes generales? Podemos hacer tradeo Por ejemplo, si yo tengo una escardorada Y te pido cinco escudos, tú me los das Podemos hacer tradeo Pero eso va a ser con mucho cuidado Pero lo más importante, hermanito Ya sabéis lo que es Hacernos la fortaleza, tío Si no, no es un buen reino No es un buen castillo ¿Qué pasó? Y me llevó al bruto de ahí El bruto era de mi pertenencia De parte Ah, vale, que el bruto se le ha ido, vale Porque yo lo había agarrado Ostras, pues menos mal Porque yo no me había acordado de eso Pero los brutos están prohibidos No, no, los brutos están prohibidos Eso es un hack que no se puede utilizar, hombre Eso está prohibido Pues, hermanito, yo voy a empezar Me voy a cambiar de equipo Me voy al equipo Cambiaste de equipo, todos Cámbiate tu, Rubio Hermanito, de lo que me acabo de acordar ¡Una pelaventa! Eh... Madre mía, Rubio ¿Tú a qué bot tienes en Castillo Coral? Porque el bot de Arbustín es Charlotte Es la reina Y mi reina es Ariana Grande, chaval Os voy a reventar a todos Mi reina es Ariana Grande ¿Pero hay bots? Yo creo que en Castillo Coral sí hay bots, eh ¿Qué bot hay ahí, Rubio? Tiene que haber alguno, seguramente Espera, espera Un pescadino, un pescadino Un pescadito tiene que haber por ahí Nadie ¿No hay nadie? ¿Estás solo en esta guerra? Madre mía, Rubio, qué pena, eh Claro que estás solo Has elegido un poco más Yo voy a empezar a lootear Eh, yo ya... Yo ya... ¿Qué tal que tú de aquí, hermanito Rubio, eh? Vale, ok Yo ya voy a empezar a lootear también Yo no me muevo Vale, 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 a ver Te cambias tú un rato A ver, hermanitos Eh, os digo que mi base principal Va a ser el hotel de... El hotel de Costa Criente Hay que guardar el botín Que consigamos Hay que guardarlo en algún lugar De la ciudad, ¿vale? Ah, vamos, si te cambias tú, eh Por si hay una invasión Eh, ir a robar Esto es como una guerra de verdad, hermanito Está guapo, estamos por esto Pero rápido, rápido Tengo que lootear rápido, tío Tengo que empezar a construir ya En cualquier momento podéis venir Vale, bots enemigos Esto no me sirve Necesito aliados, tío Pues mira un poco Hermano, hermanito, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Destruir la ciudad entera? Eh, no La finalidad es robar el loot Que va a estar escondido En cada territorio nuestro Eh, que ha sonado Va a sonar un mensaje Eh, rubio Ya empezamos Rubio ¿Qué ha sido? Mensaje La novia afuera La novia afuera de la guerra, eh Que te desconcentre y pierdes Eh, tú, hermanito Me estoy dando cuenta De que no sé lootear Soy malardo, tío No tengo loot Vale, tengo un lamborghi Vamos a esconder nuestro loot Blanca hundas Sí, podemos esconder nuestro loot Donde queramos Lo suyo es hacerlo en un lugar Bastante escondido Por si hay una invasión ¿Vale? Que sea difícil de encontrar Ok, que sea difícil de encontrar Eh, yo por ahora Claro, yo por ahora No voy a lootear más Voy a... Esto es difícil, ¿eh? Es difícil de hacer, claro Y yo todavía no he empezado Ni, no he empezado ni... Claro, para defendernos también Yo todavía no me he cambiado de equipo Porque mi hermanito No es una rata Madre mía Pero tío, a cambiar de equipo Que si no, no va a servir de nada Hacerlo ya rata Ya perder mucho tiempo Vale, a ver Vale, vale Voy a empezar ya a construir, hermanitos Tengo paredes blindadas Solo digo eso Cuidado A ver Tengo que hacerlo con esto Con ladrillo, venga Aunque no sea el material más resistente Voy a empezar A ver, vale Ahora mismo yo tengo mucho peligro de rubio Rubio Vale, yo tengo el escondite No, no, yo estoy guardando mi loot Antes de atacar hay que guardar los loots Sí, sí Pero yo voy a empezar ya a reforzar todo esto Yo voy a empezar a reforzar todo esto ya, chaval Guardamos todo lo que haya en la ciudad que no queramos, ¿no? Llevar para la guerra Claro, a ver Yo guardaría Cuanto mejor sea el botín En plan, si encuentras armas doradas y todo eso Yo te diría que la guardes Para que sea como el tesoro de tu reino ¿Sabes? Cuanto más rico sea tu reino Más ganas me darán de robártelo todo, chaval Esto es como un juego de estrategia, ¿eh? Estamos haciendo locuras que nadie hace Fortnite, ¿eh? ¿Qué pasa? A que os llevo un gigante de esos raros a vuestra ciudad Uy, eso sería una estrategia de mucho IQ, ¿eh? Agustín, no lo hagas mejor Que eso es que eres capaz de todo Nos reviento en un minuto Madre mía, nos reventaría, chaval Si traes aquí a Costa Creyente el centinela gigante ese Vale, aquí hay un cofre Yo tengo armas muy buenas Yo la verdad es que no He pillado, no he pillado ninguna arma ni morada todavía Solo verde, tío, que alto Si hay bots, está aquí charlón Qué asco Claro, tú tienes a Charlotte ahí Vale, y necesito ladrillo, tío Voy a romper algunas casas que son inservibles para conseguir ladrillo Ah, si yo tengo más materiales que todos vosotros Esto está lleno piedras Pues la verdad es que sí, ¿eh? Nos reíamos de Rubio, Agustín Pero es que yo creo que tiene un río bastante bueno Pero Rubio, ¿sabes lo malo? Que estás metido en un hueco Es decir, estás en... En manito de esa estrategia Estás abajo No, no, en la guerra el que está arriba del todo es el que gana, ¿eh? Y tú estás justamente en el punto más bajo de todo Fortnite No va así, no va así Sí va así, chaval Sí va así Por algo no vais a poder atacarme ¿Que no? Vamos, tengo aquí un equipo de lanchas y de canoa Tengo aquí lanchas, hermanito Y dame en cuenta Ya me da gigante noble, hermanito Lo destruyo Vale A ver Estoy construyendo ya la primera muralla de mi fortaleza, ¿eh? A ver, Ariana Grande, ¿dónde está? A ver si se va a quedar fuera de la muralla Ariana Grande, no salgas, ¿eh? Que te van a matar Madre mía Por cierto, si matáis a Ariana Grande También me cabrearía bastante, ¿eh? Porque se supone que es un habitante de mi reino No podéis matarla Eso sería una rata, ¿eh? Vale Por aquí Perfecto Vale, vale, vale A ver cómo se ve ¡Mira, chaval! Cuando Rubio se... Cuando Rubio le dé por asomarse aquí Lleva a hacer una muralla, ¿eh? Lleva a hacer una muralla O sea, literalmente Vais a flipar Vais a flipar Oye, pero ¿Podemos hacer visitas amistosas o no? ¿Podemos hacer visitas amistosas? Ah, no, ¿en serio? Bueno, pero... Ven, ven a hacerme una visita amistosa Ven, ya verás Ah, no, no, no Yo estoy construyendo tranquilamente, Rubio Tengo muchas cosas más importantes que hacer Que ir a visitar tú Agustín, alejate de aquí, ¿eh? Que te conozco Tú asquerosa base, ¿verdad? Sí, sí Yo te conozco A ver, sí, sí, sí Construyo por aquí Construyo por aquí Vale, vale, vale Eh, verdad, Miguel, el baño Javi nos está espiando, ¿eh? ¿Qué? Sí, claro Me va a dar tiempo a espiarte en dos segundos, ¿no? Estás en el otro punto del mapa, chaval No estoy haciendo nada Me estás espiando, seguro Está contigo por aquí, contigo por aquí ¡Eso me entera! ¡Eso es verdad! No estoy haciendo nada Estoy haciendo una pedazo de muralla Que te cagas, chaval Que te cagas en la braja Te cagas Cuando vengáis a Costa Criente Vais a flipar, chaval Bueno, pues hermanitos A ver, propongo una cosa Eso dices tú ahora Te voy a reventar Bueno, propongo una cosa, hermanito Vamos a hacer un pequeño corte Volvemos en unos minutos Y a ver Qué tan buenos reyes sois Y a ver qué fortaleza preparáis, hermanitos Vais a flipar Voy a ganar esta guerra Rubio ¿Me escuchas? Que somos los reinos vecinos ¿Qué has hecho ahí? ¿Pero qué te has hecho? Creo que te veo desde aquí con mi catalejo Con mis prismáticos Déjate Yo ya he terminado mi fortaleza medieval Y tengo que esconder algún botín En una parte secreta Pero Rubio, a ver Yo quiero encerrar el hacha de guerra contigo Rubio Ahora que Arbustín no está Porque se ha ido En realidad Que se ha ido Se ha ido a comer, creo, ¿no? Se ha ido a comer Vale Aprovecho para decirte Aprovecho para decirte Que si quieres podemos hacer Una alianza Bueno, a ver Una alianza es demasiado Porque todavía un poco enemigos Y que somos, ¿no? Yo me conformaría Con que hagamos un tradeo ¿Sabes lo que es un tradeo? A ver ¿Tú qué tienes para ofrecerme? Porque yo te puedo ofrecer Cinco scars doradas Que tengo aquí Guardadas en mi caca fuerte Cinco scars doradas ¿Qué me das a cambio de eso, eh? Yo tengo una... Spash Un subfusil Bueno, pues con que me des Con que me des un mini escudo Ya me sirve con eso ¿Te acertes el trato o no? ¿Te acertes el trato? ¿Escudo? Sí, sí, sí Cinco scars ¿Te acertes el trato? Un botiquín, un botiquín Muchísimo mejor ¿Acentes el trato? Voy rapidísimo por allá, ¿eh? Vale, voy rapidísimo y desarmado Vale, vale Voy para allá, voy para allá A ver Sal a la puerta principal de tu castillo Que yo no sé por dónde queda eso Vale, vale A ver, un momento Vale, todo perfecto Todo perfecto por aquí La muralla A ver, es que no me fío mucho de Arbustín, eh? Que puede estar rodeándome ahora mismo Y puede que me vaya a atacar mi base Y me puede... Me puede conquistar Es que ahora voy a estar fuera de mi base Voy a cerrar todo bien Voy a cerrar todo bien Vale, estoy llegando, eh? Es que voy andando porque no... No quiero que desconfíes de mí, eh? Voy a ir nadando para que veas que soy legal Y que esto es un tradeo 100% de confianza Mira eso Que te has hecho una pirámide, rata Que te has hecho una pirámide ¿Tú en qué momento has entendido que esto es una guerra? No de egipcio Que estoy yendo Espérate Mira, justamente estoy bajando Es una pirámide, me he hecho un castillo piramidal Un castillo piramidal, ¿no? Justamente estoy... Estoy bajando ¿Sabes por dónde queda más o menos El avión, ese estrellado? Pues estoy bajando por esa cuesta de ahí Estoy ya bajando A ver, que te vea Vale, vale Un momento, un momento, eh? Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando Un momento, un momento Quédate quieto, quédate quieto Que si no, no voy a saber dónde está Que esto es grandísimo Yo pensaba que era un asco de territorio Pero es grandísimo esto, eh? ¡Es grandísimo! ¡Es grandísimo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡A conquistar, chavales! ¡A conquistar! ¡Mi soldado, mi soldado, mi soldado! ¡Mi soldado, mi soldado, mi soldado! ¡Wow, wow, wow, wow! Hermanito rubio, ¿qué ha pasado? Que has caído en la trampa de Javi Max El terrible Ahora mismo soy Javi Max el terrible Hermanito Soy el rey Javi Max el terrible Oye, pero mira Si quieres, te propongo un trato En vez de seguir matándote Y destruir tu castillo Te propongo, hermanito Que hagamos una alianza A ver, aterriza, aterriza Quedamos en tu castillo Vamos a tener una reunión ¡Hala! Mira, un cuervo, un cuervo dorado Pues se lo acabo de robar Ahora todo esto es mío, ¿eh? Es una rata, me has traicionado Eh, ¿cómo habías confiado en mí De que íbamos a hacer una alianza? O sea, un tradeo Pero si ni siquiera tengo las scars O sea, ¿cómo te voy a cambiar? Cinco scars por un botiquín ¿Cómo has caído en ese...? O sea, no tiene sentido No tiene sentido lo que te estaba diciendo ¿Dónde estás, rubio? No te veo ¿Rubio? Estoy bajando, ratón Vale, baja, baja, baja Yo estoy dentro, ¿eh? Voy a abrir aquí un poquito Madre mía La que te han montado aquí ¡Hala, chaval! Estoy en la puerta principal, ¿eh? ¡Cuidado que hay bots! Tú, tú, cuidado Cuidado que hay bots, ¿eh? Cuidado que hay bots Que he tirado A ver si te van a matar Claro, he entrado No, solo he entrado por un hueco Anda, vente, vente Que te protejo de mis soldados Que están muy bien entrenados A ver, suelto Pico en mano, pico en mano A ver, rubio Te propongo Darte un cargo Y que seamos Un... ¿Cómo se dice? Que seamos una alianza, básicamente Y ahora que no nos escucha Arbustín Que nos enfrentemos los dos juntos a él Yo creo que si lo hacemos Éramos más fuerte, ¿eh? Pero que quede claro Que yo te conquisté Lo tu terreno Ahora a mí me pertenece Costa Creyente Y Castillo Coral ¡Eh! ¿Qué haces? Admítelo Di que soy tu rey Admítelo Admítelo Aquí es mi castillo Mira qué bonito No, pues mira No te sirve nada De tener un castillo tan bonito Porque te he timado Con la... Con la estafa más barata Con la estafa más fácil Así que bueno Dime, rubio ¿En qué equipo estás? Y nos metemos en el mismo equipo Para que no haya errores Y que... No, no lo sé, a ver... Oh, bueno, no Métete tú en el mío Que si no... El equipo 1 Métete tú en el mío Que si no los bots Nos van a matar Mira, métete en el 10 Yo estoy en el 10 El 10, el 10, el 10 estoy A ver qué tenía por aquí Voy Oye, ya que este terreno es mío No te importará Que agarre todos los... Eh... Riquezas, ¿no? ¿Dónde las esconde, ratón? A ver si las encuentra, rata Por supuesto que las voy a encontrar Tú no sabes quién soy yo Soy Javi Max el terrible Soy temido en todos los... El topo El terrible, no el topo Soy temido en todos los reinos del mundo Oye, no me fío de Arbustín, eh No me estará agarrando mi territorio Ahora mismo, ¿no? Entonces me quedaría igual que estoy O sea... No, no Vale, vale, vale Espero que esté ahí En su territorio tranquilamente A ver... Rubio, ¿dónde has escondido Las riquezas, tío? A ver... No sé, no sé Qué asqueroso eres Me lo vas a tener que decir Si no, no vamos a tener equipo suficiente Para ir a conquistar a Arbustín, tío Vale Me lo tienes que decir, hombre Pero ahí está la parte de atrás De la pirámide del todo Hay como un puente Y debajo un laguito Por debajo del puente ¿Qué dices? ¿Debajo del puente? Ala, ala No me lo estoy queriendo que sea por aquí, eh Esto, eh Pero si no tienes nada aquí Pero si tienes muy pocas cosas What? Pero Rubio Fue un topo Que no, que no Soy lo único que tengo Soy malo ¿Los pescados estos de sombra Era lo único que tenías en serio? Malísimo ¿Ah, no? Pues entonces no lo he visto bien, eh A ver A ver, a ver ¿Dónde, dónde? Ahora todo esto es tuyo Claro, todo esto A ver, es nuestro, Rubio Hemos hecho una alianza Ah, lo compartimos Es nuestro Dices que lo has metido por aquí debajo o algo Y aquí, ratón ¡Ostras! ¡Ayuda, que me agobio! ¡Que me estoy muriendo! Ya está Madre mía Compiéndome todo Madre mía Que no llores tanto ya, llorón Mira, pero si ahí es donde yo he estado Y no tienes nada Eres pobrísimo Eh, pero me han robado ¿Quién? Yo no te he robado nada ¿Qué dices? Aquí había una Spash Legendaria Y un subfusil Una P90 ¿Qué dices? Pues mira, yo te juro que lo único que he agarrado Es a los pescados de sombra estos Que por cierto, hermanito Toma uno, toma uno Nos puede servir para infiltrarnos donde a Agustín Bueno, espérate ¿Cómo te suelto uno, tío? ¿Cómo te suelto que tengo? Soy ratón ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, 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 vale Madre mía, madre mía Me lo llevo todo Oye, que bueno Me quedo yo a los pescados de sombra Y luego te suelto uno Cuando ya me coma yo uno A ver, Ben Tenemos que planear una invasión ¿Qué te parece? Si primero vamos a vigilar Para ver qué es lo que está haciendo Agustín Porque ya aquí no hacemos nada Tenemos que aprovechar bien el tiempo Desde las alturas Claro, claro Desde las alturas Pero desde aquí no vamos a poder, ¿no? Porque parque queda un poco lejos Vale, rompo aquí Vale Tenemos que subir Pero mira lo que tenemos ahí, hermanito ¿Qué te... ¡Es verdad! Pero que como nos vea Va a sospechar que vamos a planear un ataque Te recuerdo que él no sabe ahora mismo Que nosotros estamos en una alianza Él se piensa que todavía somos todos enemigos Todos contra todos ¿Entiendes lo que te digo? Vale, vale Voy a agarrar esto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dios! A ver, mi fortaleza está bien Por cierto, has visto mi pedazo de muralla, chaval De protección en Costa Criente Chetadísimo, ¿eh? Vale, a ver Es bonita, en verdad, ¿eh? Que sí, claro que es bonita Le he hecho las torres y todo, chaval Está ahí Ariana Grande Espero que me avise por teléfono Ariana Grande Si vea algún movimiento raro, ¿eh? Madre de mí A ver si te avisa Yo no tenía a nadie, hermanito Que me avisa No tenía a nadie Y encima te he matado con un sniper Que quitaba 37 de vida ¿Por qué no has reaccionado, tío? Te has quedado tonto, ¿no? En plan, no te lo esperaba Porque era un ratón No te lo esperaba ¡Ostras, una penomita! Lo veo, lo veo, hermanito ¿Cómo que lo ves? Para, ¿cómo que lo estás viendo? Pero no te acerques tú ¿Qué te vas a ver? Vamos a la aguja Eh, a la... ¿Qué aguja? ¿Qué dices? Ah, la torre esa Ah, esa, mira Pero es que he soltado el sniper justamente, tío Ahora no vamos a poder verlo desde lejos Quizás vamos a tener que acercarnos un poquillo más, ¿eh? Para verlo A ver, a ver, a ver Vamos aquí arriba, mira Sí, sí, sí Yo me voy a subir ahí arriba, ¿eh? En el trozo de la nave esta A ver si puedo ¡Uy! No, ¿eh? ¡Eh! Estoy yo también Vale, vale, construyo, construyo Espero que no nos vea desde aquí, ¿eh? Lo bueno es que Arbustín está un poco ciego Lo bueno es que Arbustín está un poco ciego Y no creo que nos vaya a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ok, 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 ok A ver Mira, hermanito Si tenemos un mirador aquí y todo Con un cofre para observar aquí desde la distancia Aquí estamos perfectamente Rubio, vamos a ganar esta guerra Y nos vamos a repartir las ganancias, chaval Hay que ganarla Que Arbustín, por lo que va diciendo Tiene el botín más grande ¿Cómo? ¿Ah, sí? Pero mira qué pedazo Mira, mira qué fortaleza Pero, pero que él se le ha hecho de metal Pero claro Como estaba aquí solo Hombre, es una rata Se ha instalado en la base En la base ¿Cómo se dice? En la casa moderna Seguro que está ahí con Charlotte ¡Eh! Lo veo, lo veo, lo veo moviéndose Está en el capo del fútbol Sí, pues sí ¿Cómo? ¿Estás jugando al fútbol? ¿Qué sí, qué sí? ¿Qué está jugando al fútbol? Pero tú eres Pero tú eres tonto Oye, de verdad El compañero más estúpido Que tengo, tío Yo no he sido Yo no he sido Arbustín, ¿ha gritado? ¿Qué estás haciendo? Arbustín, ¿ha gritado? Yo estoy aquí ¿Qué estoy haciendo vosotros? Pues estoy en mi base Justamente guardando el loot En mi cámara acorazada Y Rubio, pues no sé Lo que está guardando el loot Sí, estará por ahí En su base Pues yo guardando mis ganancias Como que acaban de disparar O sea, que es el hermanito Rubio ¿Eh, Rubio? ¿Estás atacando a Arbustín? Te preparo, hermanito Rubio Uy, 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 uy Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Ya voy a ir a por ti Pues, pues, vale Vale, hermanito Rubio Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Y yo me voy a mis cosas Que estoy muy ocupado, la verdad A ver, Arbustín Entonces tú ya tienes tu base 100% terminada Yo la he visto, ¿eh? ¿Ese no la tienes 100% terminada? ¿Tú tampoco? Sí No me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo Vale, pues tú vete a tu rollo, ¿eh? Tú vete a tu rollo Que nosotros estamos También en nuestra base No tenemos nada que hacer Yo no quiero pelear Adiós, ¿eh? Ya no hablo más contigo Rubio Rubio, Rubio Rubio Pero tómate el pescado Pero tómate el pescado, tonto Que te va a ver bajar Pero que te dropea un pescado No te va a ver un pescado, rata Eh, tú eres totalmente estúpido Se ha quedado ahí arriba En serio, Rubio Eres el compañero del tonto Que se puede tener una guerra Te he soltado un pescado de cubo Y no te lo toma Bueno, a ver Al menos estamos ya en su territorio Y no nos ha visto entrar Porque hemos bajado bastante bien disimuladamente A ver ¿Qué está pasando? ¡Escucho coches! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está metiendo coches en su base? ¿Pero eso qué sentido tiene? ¿Por qué está metiendo tantos coches en su base? Pues se los robamos también todos, ¿eh? A ver, nos acercamos con cuidado Nos acercamos con cuidado Vale, vale Oye, tú tienes granada de bots aliados Eso va a ser súper importante, ¿eh? Vale, hermanito Está derrapando Está derrapando Estamos aquí en el campo de fútbol Con mucho cuidado ¿Qué hacemos para planear un ataque, hermanito? ¿Qué hacemos para planear un ataque? Yo tengo 20 soldados conmigo Puedo tirarnos en cualquier momento, ¿eh? Pero claro Un momento Pues... Eh, bueno Vale Había pensado Mis soldados se han ido a setos sagrados, tío No sé qué están haciendo ¿Te acuerdas de los que te han tirado en castillo? Pues se han ido a setos En vez de venir a ayudarnos Se van a setos que no tienen nada que ver Vale, pues ven por aquí Ven por aquí A ver, vamos a observar desde... Es que quiero saber lo que hay dentro, claro Porque es que, imagínate que... Es que no sé por qué, hermanito A ti te aparece marcado un bruto en el mapa Es que no sé qué pasa Creo que tiene un bruto el arbustín Ha roto las normas del juego, hermanito No valía utilizar bruto, lo habíamos dicho Que tiene un bruto en el mapa Por eso me había quedado flipando A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a meternos debajo de su base Buena idea, buena idea, buena idea Vente, vente, vente Aquí, mira Si ya está, lo tenemos hecho Esta va a ser nuestra base de operaciones Estamos tan cerca de él Que ni siquiera se espere que estemos aquí Ahora, ¿qué hacemos, hermanito? Venga, planea algo, tío Que no dices nada Planea algo Eh, esto lo podemos romper Eh, el techo podemos romperlo Sí podemos romperlo el techo Pero, ¿eso para qué, hermanito? Hacemos la del topo La del topo Ok, me gusta Oh, pero casi Casi, hermanito Un bloque más Y estaríamos dentro de su base En realidad Era buena, era buena, hermanito Tu teoría Pero ha sido No sé Podría haber salido bien Pero no Ha sido un poco fail A ver, me voy a asomar Y vamos a ver si hay otro punto débil Por donde podamos entrar Pero yo creo que no, ¿eh? Lo he visto, lo he visto saltando Es parkourista En serio lo has visto saltando Pues, hermanito Creo que vamos a tener que entrar Con todo y ya está, ¿eh? Que te pare... Lechugas Pero, pero ¿Tú te crees que va a aceptar Dos lechugas podridas A cambio de conquistar ¡Esto qué hizo! ¡Cúbrete! ¡Escúbrete! Está ahí Míralo Está observando Míralo Si parece un soldado de verdad No me ve, ¿eh? Es una rata Se pira, se pira, se pira Ok, 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 ok Sígueme, sígueme Te sigo, te sigo, te sigo Madre mía, madre mía Vale, a ver Oh, buena Desde ahí podemos observar, hermanito Y si le tiro Y le cuelo desde ahí Los estos, hermanito Porque, a ver Que vayan ellos conquistando Creo que ha saltado, ¿eh? O algo Corre, corre, corre Tenemos que subir a la torre rápido Antes de que nos vea Madre mía, madre mía Claro, porque, hermanito Las normas del juego también entraba Que no podíamos romper Nuestras propias murallas Es decir, las murallas de los enemigos Eso no se puede Es saltarse la norma Vale, a ver Con cuidado Está disparando, está disparando a alguien A ver, desde aquí podemos observar Veo que está súper blindado O sea, literalmente Ha transformado la casa moderna En todo de metal A ver, yo quiero subir Arriba del todo, hermanito La verdad Hermanito, ¿sabes que también tengo lanzadera? Está durmiendo solo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes aparte? Lanzadera, hermanito Para salir ¡Lanza ondas! Ya está Podemos saltar con esto Hermanito Hermanito, ¿pero qué hacemos? ¿Le tiramos primero a los bots aliados o no? ¿Eh? ¿Le tiramos primero a los bots aliados? Para ver qué pasa Vale, pues venga 3, 2, 1 Arbustiz A la afuera Que tienes un regalito ¡Guau! ¡Soldado! ¡Un regalito! ¡Soldado! ¡Reventarlo todo! ¡Rata! ¡Hala, hala! ¡Se lo carga, se lo carga! ¡Se lo carga todo! ¡Se lo carga todo! ¡Hala, hala! ¡Pero que también está saltando el soldado! ¡Pero que esto va a ser la batalla definitiva! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que ganar esta guerra! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Corre, corre! ¡Rubio, tú no tienes nada! ¡Pero tú eres un tonto! ¡Pero un tontísimo! ¡Vamos, vamos! ¡A atacar! ¡Atacar! ¡No! ¡Atacar mis soldados! ¡Se los está cargando! ¡Solo me quedan 5! ¡Vamos! ¡Los últimos soldados! ¡Los últimos! ¡Rubio, sabes que sí! ¡Rubio, ataca tú también! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Si se los carga el soldado! ¡Vamos nosotros! ¡Párate! ¡Rubio, retrocede! ¡Rubio! ¡Que vas a morir! ¡Rubio, retrocede! ¡Ya te ha rendido! ¡No, no! ¡Vamos a rendir! ¡Somos más poderosos que nunca! ¡De hecho! ¡Hemos ganado, creo! ¡Vamos, vamos! ¡Rubio, es el momento! ¡Es el momento de la invasión! ¡Es el momento de la invasión! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡Esto es una invasión! ¡Todo el mundo con las manos! ¡Aaah! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Fuera de aquí! ¡Yo doy la última oportunidad! ¡Ya se ha ganado! ¡No, no, no! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡No nos vamos a parar! ¡Que haremos todo el terreno! ¡Mira! ¡Su fortaleza está siendo destruida! ¡¿Qué tiene?! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Se ha quedado atorado! ¡Oye, que era verdad que tenía un bruto rubio! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que matarlo de alguna forma! ¡No, no! ¡Hay que seguirlo! ¡Hay que seguirlo! ¡Hermanito, pero nos va a reventar con el bruto! ¡No tenemos nada que hacer! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Le he roto al bruto! ¡Le he roto al bruto! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Hermanito, ven a ayudarle! ¡Voxeo! ¡Qué malo soy! ¡Me cubro, me cubro, me cubro! ¡No me lo estoy creyendo, hermanito rubio! ¡Vale, vale! ¿Dónde está, dónde está? ¡Ah! ¡Lo han matado! ¡Rubio, hemos ganado la batalla! ¡Hemos ganado! ¡No me lo estoy creyendo, rubio! ¡Hemos ganado la batalla! ¡Madre mía! ¡Menos mal, rubio! ¡Pues mira! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, rubio! ¡Y pon nuestra bandera en la fortaleza! ¡Corre, corre! ¡Que yo voy a ver si todo está correctamente en mi base! ¿Vale? Voy a ver si todo está correctamente en mi base A ver, un momentito A ver si todo está correctamente ¡Ja, ja, ja! ¡Rubio, rubio! ¡Ve preparando una fiesta, eh! Que cuando aterrice O sea, digo, cuando llegue ¡Eh! Sí, sí, sí Hacemos una fiesta que, vamos Va a temblar el suelo y todo ¡Arbustín, me escuchas! ¿Qué ha pasado, Arbustín? ¡No, no! ¡Mi base! ¡Arbustín, ahora! ¡Tu base! ¡Ahora nuestra base! ¡No ha perdido la tuya! ¡Fuera de ahí ahora mismo, eh! ¡Fuera de aquí! ¡Eso! ¡No me ve ahí! Tú ahora mismo no tienes ningún reino en tu propiedad Te tienes que ir fuera A vivir en la calle ¿Qué hace? ¡Rubio, rubio, rubio! Estoy llegando, estoy llegando Tranquilo, eh Estamos para protegernos Vale, vale Pon la bandera, pon la bandera A ver, pero te falta la bandera ¡Venga, chaval! ¡Este territorio ahora solo es mío! ¡Fuera de todo el mundo! ¡Fuera de todo el mundo! ¡Arbustín, te estoy apuntando, eh! ¡Arbustín, te estoy apuntando! ¡Dos guachis somos del mismo equipo! ¿Cómo? Que somos del mismo equipo Que me he metido en el mismo equipo que Arbustín sin querer ¡Rubio, te he traicionado otra vez! Lo siento mucho Es que yo solo quiero ser el rey de todo ¡No lo mismo, nada! ¡Me lo llevo todo! Quiero ser el emperador de toda la ida de Fortnite Quiero ser el rey Oye, que sí, que sí ¡Arbustín, que fuera de aquí ahora mismo! Te estoy diciendo asqueroso ¡Que te vaya! Si no te vas tú, ¿qué he hecho yo? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Este es mi territorio! Bueno, hermanitos, ya está Vamos a dejar ya de hacer el tonto, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Acabamos de destruir tres ciudades literalmente al completo No pasa nada, sí Bueno, no pasa nada Vamos a irnos a otro lado Ah, bueno, pero voy a matar a la novia de Arbustín ¡Eee! ¡He matado a la novia de Arbustín! ¡Que se prepara a Liana! ¿Cómo? ¡Que se prepara a Liana! Para, para, para Llego yo antes y la protejo ¡Llego yo antes! ¡Llego yo antes! ¿Cómo que él? ¡A por ella! ¿Cómo que él? Llego yo antes, no es ni él ni ella Llego, llego yo antes, ¿eh, Arbustín? ¡O no sé si llego antes! ¡Corre, corre! ¡No quiero verlo! ¡No tengo gasolina! ¡No me lo sigo creyendo! No llego antes, no llego antes, no llego antes ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo que proteger a Liana Grande! ¡Es la reina de mi reino! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que protegerla! ¡Rubio, ayúdame! ¡Sí, sí, la reina! ¡La reina, la reina! ¡No, no! ¡Rubio, ayúdame! ¡No cuentes la traición de antes! ¡Vamos por Arbustín! ¡Que no! ¡Qué asco de base! ¡Vamooos! Que no, ya está en la base Que yo ni he aterrizado Me van a matar a Liana Grande ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos por Arbustín! ¡Venga, ya! ¡Play asquerosa, tío! ¡Que no me respawne esto! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Arbustín, corre! ¡Toma! ¡Se la están cargando ya! ¡No, mi base! ¡No! ¡Disparar, Agustín! ¡No, tío! ¡No la matéis! ¡Que ya no tenéis la culpa, hombre! ¡No, otra vez una pared! ¡Hombre! ¡Porque está chetadísima! ¡La habéis matado ya, en serio! ¡Muertísima! ¡Que asqueroso! ¡Pues hermanito! ¡No quiero saber nada! ¡Yo me... ¡Mira, te voy a matar otra vez, rubio! ¡Te voy a matar, rubio! ¡A ver, que cuando está muerta tiene un círculo en la cabeza azul! ¡Sí, mira, tú también! ¡A ver, que te lo quite! ¡A ver, que te lo quite el círculo de la cabeza! ¡A ver, hermanito, Javi! ¡Malísimo, chaval, malardo! ¡Vete tú de aquí! ¡Vete tú, vete tú! ¡¿Dónde está, rubio? ¡Uy, uy! Hubiera sido picado ese escopetazo, ¿eh? ¿Dónde está, rubio? ¡Venga, a ver si aprendemos a jugar un poquito al fornite, tío! ¡Que está malísimo! Bueno, hermanito, pues yo no voy a ir a casa Y aparte, un recuerdo que la casa está quemada Así que no vamos a poder dormir ahí ¡Que no, que dormimos allí! ¡Que no, que yo no voy a dormir! ¿En serio vamos a dormir en la casa quemada? Bueno, venga, hermanito, muy mal, ¿eh? ¡Tú, en la casa antigua! ¿Os dais cuenta cuál es la casa antigua? La de... Esta de aquí Bueno, venga, vale, vale, vale Ya que queda un poco día de mapa Vamos a disfrutar Que como vamos a dormir en setos Y nos vamos a quedar nosotros aquí Yo duermo aquí, también Uy, no cargan las estructuras de la casa Hermanitos Somos muy malos Hermanitos, somos muy malos No somos capaces de hacer una guerra con... ¡Esa verdad! Tú, está todo... Todo esto se ha liado por tu culpa ¿Tú qué hacías con un bruto? Sí, habíamos dicho que estaba prohibido ¡Ey! Pero, ¿sabes qué ha pasado? Sí, no me cuentes cuento de... Me han reventado vuestros bots Ya, pero es que el bruto estaba... Soy una rata El bruto no estaba permitido, tonto No estaba permitido No estaba ¿A que lo habíamos dicho, Rubio? Que no estaba permitido No estaba, no estaba Tramposo Tramposo Bueno, pues buenas noches Hermanito No, espérame no A dormir en el suelo Venga, Rubio, ven Que hay lobos Estoy, estoy ¿Dónde? ¿Dónde está? Aterrizo Pero ven por debajo Pero ven por debajo Que hay sorpresita Tienen lobos ahí, creo Los estoy escuchando, chaval Ostras ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí Por aquí... ¡Oh! ¡Oh, el lobo! Bueno, bueno, bueno A la caca, a la casa Sí que estoy fuerte, tío Esa cama sigue con vida Vamos, vamos Dormimos todos de la misma Hermanitos Buenas noches Ay, que fresquito entra Mmm... Buuuh